El canelo hace cuando se encuentra descartado. El canelo hace cuando se encuentra descansando, resulta que Saúl Canelo. Álvarez, es amante de los caballos por lo que decidió sacar a su majestuoso ejemplar para bailarlo al son de la banda y pasar una velada agradable, aunque el video no es reciente muchos han quedado enamorados por el baile. Por si fuera poco en su cuenta personal de Instagram Saúl Canelo, Álvarez ha presumido en fotos a los ejemplares de caballos que posee llamados Bombomirani presumiéndolos en un sus fiestas. Cabe mencionar que el mismo Vicente Fernández le regaló al boxeador un caballo vallo, al cual fue bautizado con el nombre de Spirit por parte de su hija. Ese caballo lleva mejor vida que muchos, se lo pueden trenzar pero creo lo querían lucir así, que hermoso caballo. En esta nota.